En entrevista exclusiva para cápsulas informativas de Telecable, el maestro Leoda Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, habló acerca de las dos nuevas carreras que oferta esta máxima casa de estudios. Una de ellas ha sido identificada en el área de electricidad, instalaciones eléctricas eficientes. Surge de una necesidad del sector energético, la necesidad de tener a un especialista en el manejo de la electricidad. Los jóvenes que están interesados en esta carrera tendrán un ambiente laboral importante. La otra carrera es administración y evaluación de proyectos en el área de administración. Si bien la universidad ya cuenta con formaciones que tienen que ver con el desarrollo de negocios, pero no la teníamos desde lo que significa crear una propuesta. Y esto no solamente significaría una nueva empresa, sino también la oportunidad de que, de manera comunitaria, de manera social, el poder impulsar un nuevo proyecto. Están abiertas las puertas de fichas para ello y tendrán estas dos semanas para poder hacer sus trámites e incorporarse en el mes de septiembre con nosotros.